Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual, Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana invitado de honor. Del 15 al 25 de octubre en www.fieldcali.com. Organizan Secretaría de Cultura de Cali, Universidad del Valle y Fundación Spivac. Buenos días, agradecemos a todos por su asistencia y les damos la bienvenida al quinto día de la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual, organizada por la Secretaría de Cultura de Cali, su red de bibliotecas públicas, la Universidad del Valle y la Fundación Spivac. Como invitado de honor, Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana. Este es un evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. A continuación tenemos el gusto de presentar al historiador y escritor Sergio Mosquera, con su libro Negro ni mi caballo, historias del racismo en Colombia, de Apidama. Como moderadora invitada nos acompaña la poeta, gerente de Apidama Ediciones y subdirectora de la Academia Colombiana de la Lengua, Guiomar Cuesta Escobar, con el apoyo de Conectados Colombia. Bienvenidos. Buenos días a todo nuestro público de esta Feria Internacional del Libro de Cali 2020. Es un gusto presentar hoy al profesor Sergio Mosquera. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, magíster en Historia de la Universidad Externado de Colombia y profesor docente de distintas universidades, entre ellas la Universidad Tecnológica de Chocó, Diego Luis Córdoba, y también se ha desempeñado allí como director del Centro de Estudios Afrocolombianos e Indígenas. Pero hay un aspecto muy desconocido e importante del profesor Mosquera, que es ser fundador y director de la Fundación Museo Muntugo Bantú en Quibdó, que lo ha hecho un gran investigador de la raza o de la etnia afrocolombiana y africana y todas sus raíces. Cuéntanos un poquito, Sergio, cómo es esta fundación tuya. Buenos días, señora y escritora y poeta Yomar Escobar, para toda la gente de la Feria Internacional del Libro Cali 2020. Como usted lo acaba de señalar, pues tenemos en Quibdó, este Centro de Memoria Foyaspórica, que es una experiencia museística, que decidimos en el 2003 empezarla a construir, debido pues a que en Colombia no existe un centro donde se narrara la memoria de la gente negra, igualmente en los contornos cercanos a Colombia, tampoco en ninguno de los países había, y siendo Colombia el tercer país en América con población afrodescendiente, era imposible pues que esto nos hubiera dado un centro, una experiencia museística, donde nos pudiéramos encontrar con la gente negra, con su historia. Entonces decidimos emprender esa labor, en el 2009 lo inauguramos, ya tenemos 11 años de estar abiertos al servicio al público. Es una experiencia pues única en América Latina, donde nos podemos encontrar con el pasado presente de la gente negra, y eso pues es muy importante para el conocimiento y la difusión de la raíz africana del pueblo colombiano. Bueno, háblanos un poquito de dónde viene el título del libro, esa frase, negro ni mi caballo. Bueno, en todas estas búsquedas que estamos haciendo por documentar y testimoniar la presencia de la gente negra en Colombia, durante muchas investigaciones siempre estábamos viendo tangencialmente que durante la época de la colonia y durante la época de la república, se fue formando un discurso en torno a la gente negra e indígena, en mi caso me interesa la gente negra, y en una de las lecturas, por ahí de esas lecturas perdidas, encuentro que el expresidente, presidente para la época, Julio Arboleda, lanza una frase, que era uno de los opositores a la liberación de los esclavizados, pues porque justamente de ello derivaba su riqueza, y lanza esa frase en forma despectiva, peyorativa e insultante, negro ni mi caballo, para significar la distancia que debían tener frente a la gente negra, el desprecio que sentía hacia ellos, a pesar pues de que de su trabajo dependía la riqueza de esta familia, y esto se convirtió en Colombia en una frase donde se derivó también, negro ni mi teléfono, negro ni el teléfono, etcétera, etcétera, como una forma pues peyorativa de referirse a nosotros, entonces como, como hay un tema que en Colombia es muy espinoso tocarlo, la gente le da miedo abordarlo, cuando decidí que iba a trabajar junto a un tema del racismo en Colombia, entonces utilicé esa primera expresión, negro ni mi caballo, historia del racismo en Colombia, entonces de ahí viene el título grande del libro, negro ni mi caballo. Entonces ahora sí, háblanos de esa historia del racismo, cómo nace y cuáles son los tres personajes que inician el racismo neogranadino, primero la nueva Granada y si ahí se extiende a toda Colombia. Perfecto, tenemos que entender el racismo como una ideología y de las ideologías más profundas, por arriba del capitalismo, por arriba del socialismo, por arriba del totalitarismo, es una ideología bastante profunda, bastante anclada en la mente de las personas, que lleva más de 300, 300, 400 años de haber surgido, y nace justamente en donde despliegue el sistema mundo moderno colonial, y en América es donde realmente el racismo adquiere una connotación biologicista. Entonces Colombia empieza, la nueva Granada, empieza a ser heredera de todo ese legado ideológico, es el legado conceptual de la corona española, del imperio español, y justamente van a haber tres personajes en la nueva Granada, antes de que fuera el estado neogranadino, que van a ser los ideólogos del racismo en Colombia, y coincidencialmente, o tal vez no es coincidencia, tiene una razón de ser, esos tres personajes van a ser todos payaneses, ellos son entonces José Ignacio de Pombo, Francisco José de Calda y Camilo Torres, son los tres grandes ideólogos que antes de surgir el estado, empiezan a sembrar, a imaginarse cómo se ha estado sin la gente negra, o el problema que significaba para el estado neogranadino de la gente negra. Entonces ahí con estos tres pensadores, son los que colocan los cimientos del racismo en la nueva Granada, que va a ser una herencia que recoge el periodo independentista, y cuando se consolida la nueva Granada, el estado colombiano, ya el racismo hace parte del ADN de la fundación del estado colombiano. Pero yo quiero que ahondes un poquito en cada uno de estos personajes, cómo fue su aporte, cómo fue y cómo trabajaron ellos para crear ese racismo. Perfecto. Resumiré un poco a José Ignacio de Pombo, que es de la familia de los Pombo de Popayán. José Ignacio sale a estudiar a Santa Fe de Bogotá, de Bogotá se radica en Cartagena y se convierte en un próspero comerciante. Un hombre próspero fallece en 1812 y José Ignacio en cierta medida se enfrenta a la tesis de Antonio de Narváez. Antonio de Narváez tenía que la nueva Granada sólo podía prosperar si seguía el ejemplo de las colonias inglesas y francesas en el Caribe, es decir, de Jamaica, de Santo Domingo. ¿Y cómo es la prosperidad de estas colonias? Con la importación de esclavizados. Que había que importar esclavizados porque eran los únicos que trabajaban. Ante esa propuesta de Antonio de Narváez, José Ignacio de Pombo, reconoce la importancia de la mano de obra, pero le teme a que esa mano de obra que importe a la nueva Granada para aumentar la prosperidad pueda seguir el ejemplo de los esclavizados en Santo Domingo. Las revueltas que se habían hecho injustamente en la parte de Haití se habían tomado el poder. Entonces Antonio de Narváez dice que hay que confundirlos y la forma de confundirlos es mezclándolos con las clases bajas, de tal manera que se diluya la sangre africana y con el tiempo ellos no sepan a qué grupo étnico pertenecen porque se tornarían en un peligro para la estabilidad social y política de la nueva Granada. Es decir, ante el miedo que haya una caribeñización o una haitianización de la nueva Granada, lo que Pombo dice esa mano de obra es importante, pero tenemos que confundirla para que no nos suceda lo que sucedió en el Caribe. De otro lado encontramos el caso de Francisco José de Calda, el sabio Caldas, también Payanés, que lo conocemos especialmente cuando sale de Popayán y se radica también en Santa Fe de Bogotá y cuando lo nombran en el observatorio astronómico y Francisco José de Calda, continuando con alguna especie de moda en Europa, lo que hace es plantear el determinismo geográfico y el determinismo racial. Entonces todos sus estudios se están orientados a demostrar que la raza blanca es la raza que tiene la misión de llevar la civilización a las otras razas y que por debajo de determinados pisos térmicos se encuentra la raza negra que no aporta a este país y que la civilización tiene que bajar desde los Andes. Entonces encontramos en Francisco José de Calda unos tramos importantes desde el punto de vista de la geografía para imaginarse y construir las fronteras interiores del país, pero esas fronteras físicas, esas fronteras geográficas también incluyen las fronteras étnicas para jerarquizar el país de acuerdo a la raza, de acuerdo a la raza y por ende la raza negra le concede el último nivel en la pirámide sociorracial. En esta misma línea también vamos a encontrar a otro payanés, primo del anterior, Camilo Torres y Tenorio, que propone o que sostiene que los blancos granadinos son españoles granadinos, no son españoles de España, como han estado excluidos del poder teniendo sangre española, entonces lo que él plantea de fondo es que ellos tienen que ser los herederos del poder político y social de España, es decir, una revolución donde hay una transferencia de poder del blanco español al blanco granadino y efectivamente lo que nosotros vemos en la guerra de independencia es una transferencia de poder político, económico y social que se va a mantener intacta hasta mediados del siglo XIX, es decir, hasta más allá un poquito más allá de las reformas del medio siglo. Entonces estos tres personajes son los ideólogos del racismo que después lo va a recoger Bolívar en la guerra de independencia, cuando una cierta, un cierto grupo de las castas de mulatos intenta cambiar la guerra de raza, la guerra de independencia por guerra de raza. Entonces afloran Bolívar toda esta herencia racista, el trato que le da a estos héroes que han luchado por la independencia, que han derramado un regreso por la independencia y los van a dejar en la misma condición que venían desde la colonia. Entonces, en resumen, Pongo nos va a hablar del blanqueamiento, solucionar el problema de las razas de Colombia a través del blanqueamiento y confundir a los negros a través de blanquearlos con razas superiores. Francisco C. de Calda nos va a hablar del determinismo geográfico y racial. Y Camilo Torres nos va a hablar con claridad que los blancos son los únicos que están preparados para mandar en este país y por tanto los negros no tendrían espacio en él. ¿Qué te llevó a ti a meterte en este tema de la trata negrera de la esclavización? Porque llevas ya una serie de libros tratando el mismo tema, pero siempre ahondando en un aspecto diferente. Porapidama ha sacado la trata negrera y la esclavización, una perspectiva histórico-psicológica, y luego esclavización y sexualización, colonialidad de la sexualidad de la gente negra. ¿Qué te ha motivado a hacer ese estudio y a continuar en el mismo tema? Bueno, cuando hace algunos años, cuando decidí, cuando abordé el tema de pasar de la oralitura a la escritura, tuve la claridad, la iluminación, que iba a trabajar un solo tema, que era el tema afro, pero es de diferentes aspectos. Es de diferentes aspectos porque la memoria afrodescendiente se fragmentó a partir del siglo XVI y hay diferentes aristas. En los últimos estudios, los que usted señala que hemos publicado con Apidama, con su editorial, entonces he querido enfocar la esclavización desde unos legados diferentes, porque hay suficientes estudios, y aún siguen faltando, que tienen que ver con la etnología africana en el Nuevo Mundo, en la Nueva Granada, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con otros aspectos, pero creo que faltaba algo que sentía, que faltaba algo que no está suficientemente iluminado, que es justamente lo que representó la esclavización, que es el aspecto psicosocial de las víctimas y también de los victimarios. Entonces, por eso inició esa trilogía para encontrar significado, encontrar significado a un fenómeno que está débilmente explorado. Entonces, cuando abordamos la trata negra y la esclavización, una perspectiva histórica psicológica, lo hago desde la perspectiva de mirar cuáles son esos aspectos, esos traumas psicosociales que causó la esclavitud de la gente negra y que todavía determinan nuestra personalidad, que todavía están actuando en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestra idiosincrasia. Es decir, esos legados, esos legados, esas herencias que constituyen también unas herencias coloniales de América Latina, y aquí cuando los labren dos perspectivas, uno el racismo como una herencia colonial y otro los traumas psicosociales, porque los golpes, los castigos infamantes, crueles, que se ejecutaron contra las personas negras, no estaban dirigidos únicamente a causar daño físico, sino a afectar la mente. Es decir, había que hacer de una persona libre, que era en África, y traído al nuevo mundo, convertido en esclavizado, había que construirlo, y nada más efectivo para hacerlo que causarle daños en el cuerpo, y estos daños causaran unos traumas en las psiques de la gente negra. Y ahí mencionamos algunos traumas o trastornos que la esclavización dejó y que todavía están entre nosotros, por ejemplo, el odio intraétnico, eso que algunos llaman endoracismo, que para mí no existe, están los prejuicios de inferioridad, está un trauma muy importante, que tiene que ver con el hacinamiento que la gente padecía en los barcos, en negrero, y luego en los barracones, y esto es lo que denominamos claustrofobia. ¿Cómo la gente nuestra no puede, no sabe vivir en espacios pequeños? Porque en el inconsciente profundo tiene la claustrofobia, y por eso en este país, cuando una persona negra en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, va a alquilar un apartamento, lo primero que dicen es que la gente negra hace bulla, y no le alquilan a uno un apartamento porque está el prejuicio que hace bulla, pero desconocen que la claustrofobia, nosotros se nos ha curado, o la hemos curado, a través de la música, porque la música es lo más importante para las personas negras, y lo que hace la música a mayor decibel es liberar energía. Entonces hay unos prejuicios que como no los conoces, no los conocemos, entonces esas realidades se tornan en prejuicios contra la gente negra. Y la sexualización, por ejemplo, en el texto sobre la sexualización, es mirar cómo se pasó de la sexualidad a la sexualización, y fue uno de los prejuicios, es uno de los traumas que más actuante también está, porque a las personas negras, especialmente a las mujeres, cuando se nos mira, se nos mira desde el alquilo, se nos mira desde el concepto de que los hombres son, que las mujeres son, son pues, cuidadas a Parú, que la familia negra es distensa, pero desconocen que las mujeres negras eran obligadas, por lo menos, a parir una vez al año, porque cada parto de la esclavizada significaba una ganancia extra para el esclavizador. Entonces a él le interesaba que las mujeres parieran bastante, y que los hombres engendraran bastante hijos, porque aumentar su ganancia. Entonces esto se queda en el inconsciente, en el subconsciente, como un comportamiento no natural, sino un comportamiento impuesto, un comportamiento adquirido, que todavía actúa en el inconsciente de hombres y mujeres, y pasa desde la perspectiva del colonizador a convertirse en un prejuicio. Entonces deja de ser sexualidad, deja de ser el encanto, el goce, para convertirse entonces en la sexualización del hombre y la mujer negra como alguien, como persona, que solo nos muere la libido, la pasión, desenfrenada, y no se valora entonces la sexualidad de la gente negra. Y finalmente, como herencia también de la sexualización, rematamos con negro, como herencia también de la colonialidad, rematamos con negro ni mi caballo. Y ese tiene una importancia, y es con el centro de esa historia de cómo se inició estos tres personajes de Popayán, pero ahora cuéntanos cómo ellos, otros, vinieron también a reforzar, ya sean Camacho Roldán o Jiménez López, algunos personajes como ellos. Bueno, es que el siglo, lo que no nos ha contado la historia oficial, es que durante todo el siglo XIX, el debate más grande que hubo en Colombia, fue, digamos, entre comillas, el problema negro. ¿Qué hacer con las personas negras? ¿Cómo ubicar a las personas negras de este estado naciente? Un poquito antes de estos señores que usted nos acaba de mencionar, nos vamos a encontrar con la famosa comisión corográfica. La comisión corográfica, que es muy importante el ejercicio de por primera vez intentar ordenar la república, darle límites a la república, mapear la república, tenía una intencionalidad de la cual casi no se ha hablado, que también era la intencionalidad de describir las regiones desde el punto de vista de la geografía humana y poder asignarle un lugar a la gente negra. Y cuando uno estudia, revisa los informes de la comisión corográfica, va a encontrar en Codazzi, con todos sus miembros, como de una vez siempre, tanto en el Magdalena, en la costa Caribe, tanto en la costa Pacífica, la descripción que hacen de las personas negras es como indolentes, perezosos, que viven de lo que dan a la naturaleza. Pero claro, había que construir, alimentar un discurso al interior de la república que permitiera mantener a las personas negras e indígenas, sobre todo las personas negras, en ese estado de ostracismo, en ese estado de postración. Mira, la comisión corográfica arranca en 1853, y apenas tiene tres años, o digamos dos años, de haberse abolido la esclavización, porque ella entró en vigor a partir del 1 de enero de 1852. Y pues claro, en 1853, todavía la gente tiene el cansancio físico y mental de 300 años de sometimiento, y ya quería a Codazzi y los demás creer que estaban en capacidad de estar en igualdad con las personas blancas. Entonces luego vienen todos unos señores, unos pensadores, a discutir el problema negro durante el siglo XVIII, XIX, entre ellos los hermanos Samper, entre ellos el Salvador Camacho Roldán, que ubican a las personas negras dentro de ese imaginario, y lo siguen reforzando. Y el siglo XX empieza con un debate bien interesante, un debate bien importante, liderado por trece ministros, justamente titulado El debate del problema de la raza en Colombia. Entonces ese es el blanqueamiento, el blanqueamiento del país, y esta gente piensa, mira en todos sus estudios, recoge todo el pensamiento del siglo XIX, el pensamiento de Caldas del siglo XIX, y van a mirar nuevamente que las personas negras e indígenas, y especialmente las personas negras, son una mácula para el desarrollo del país, una mácula que hay que estirpar, y dicen que los países que han progresado son los países donde no existe el elemento negro. Colocan el caso de Argentina para ubicarnos con mayor cercanía. Entonces lo que ellos plantean, Luis López de Mesa y demás, plantean el blanqueamiento, y esa tesis del blanqueamiento, esa tesis de la eliminación del negro y del indígena, va a estar en el ambiente político colombiano, y la violencia política, que arranca en su fase más cruda, en los años 40, también va a representar ese proceso, esa idea de limpiar la raza colombiana, del blanqueamiento de la raza colombiana. Entonces se procura continuar con el imaginario de 1886, del que el país se define, una raza, la española blanca, una religión, la católica, y una lengua, el castellano. Esto alcanzó a penetrar hasta la violencia de mediados del siglo XX. Este debate de la raza en Colombia, de principios del siglo XX, es bien importante, porque alcanzamos a leer, cuando estudiamos los pensamientos de estos señores, vemos cómo se retrotrae lo mismo que planteaba Calda, lo mismo que planteaba Pombo, a comienzos del siglo XIX. Entonces podemos ver que la fundación del Estado colombiano se hace sobre la hegemonía de un grupo que ya no se llama Españoles Granadinos, sino que se autodenominan blancos y niegan inclusive su herencia indígena para aproximarse más a la blanquitud. Es la instauración de la soberanía, del poder blanco, ¿no es cierto?, en Colombia. Bueno, ¿y Laureano Gómez ahí qué papel juega? Bueno, lo dije entre líneas, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos el pensamiento de Laureano Gómez, se nutre de esa ideología racista de estos pensadores de principios del siglo XX, con el desprecio con que Laureano Gómez se refiere a la gente negra y a la gente indígena. Entonces, por eso lo digo entre líneas, de que la violencia política, la violencia liberal conservadora es un intento también de eliminar esas razas inferiores que habían en la República. ¿Y quiénes son los que van a morir? Justamente los que van a morir durante esa guerra y como en esta, es esa gente indígena, esa gente pobre, esa gente mulata, los que van a morir en esa guerra. Entonces, también la violencia no se ha mirado, no se ha estudiado la violencia política de mediados de siglo como una continuidad de un pensamiento demónico racista blanco. Uno de los inspiradores va a ser Laureano Gómez, Bueno, y háblanos ahora de ese capítulo del libro tan interesante, La nueva cara del racismo. ¿Cuáles son esas formas tan sofisticadas que hay hoy para disfrazar el racismo? Bueno, ese capítulo versa sobre creer que después de el fin de la de la parte en Sudáfrica, después de lo que significó bueno, en su orden primero, después de lo que significó el holocausto judío, que ha sido la máxima expresión del racismo en el siglo XX, después de lo que sucedió en Sudáfrica con el fin de la parte de él, después de lo que sucedió en los Estados Unidos, el mundo creía que había hecho todo lo suficiente para eliminar el racismo, que el racismo estaba en retirada, entonces la humanidad, ahí si todos ya empezábamos a entrar al concepto de la humanidad, había dado grandes progresos con el fin de eliminar la ideología más fuerte que había creado justamente el capitalismo mundial, pero no, la gran sorpresa que empieza uno a leer es que ahora el racismo está más fuerte que antes, el racismo ha revivido, ha resurgido, ha sobrevivido a todos los embates por eliminarlo y lo que ha hecho es transmutarse, cambiarse de forma y ha cambiado por un racismo sutil, un racismo simbólico que como hemos visto últimamente ya no solo es simbólico sino que ha regresado a la forma violenta, a la violencia física, a la eliminación del otro y no me refiero solo al caso de los Estados Unidos, me refiero en Colombia, hemos visto cómo están asesinando a los líderes sociales y estos líderes son personas negras e indígenas que están reclamando una nueva visión sobre el ordenamiento de Colombia en torno a la tierra, en torno a los recursos naturales, en torno a otras cosas. Hemos visto lo que ha sucedido en el en Puerto Tejada, lo que ha sucedido en el Valle, lo que suceden en discotecas en Bogotá, en Cartagena, donde la gente negra es excluida, no se permite su acceso a esos espacios. Hemos visto infinidad de formas mediante las cuales el racismo ha sobrevivido en Colombia y actúa. nosotros lo vemos a diario en la televisión uno de los espacios donde hay mayor contenido de racismo simbólico es en la televisión y ni se diga de los programas infantiles que existen en la televisión colombiana y ahora con toda la globalización ya vemos que hay canales especializados en programas infantiles y esos programas especializados en contenido infantil hay que leerlos también de esa perspectiva no solo de la ausencia de las personas negras sino como el niño blanco se le va enseñando se le van inculcando los conceptos de una supremacía blanca y se van preparando a ver el mundo en blanco y negro donde por supuesto ellos están en la angustia en la pirámide de esa sociedad y cuando aparecen las personas negras aparecen para mandarlo entonces para ser para ser mandados entonces ese racismo en la actualidad esta nueva cara que el racismo presenta es supremamente peligrosa porque estaríamos hablando de un nanoracismo un racismo que se presenta en forma tan diminuta que es casi imperceptible pero al ser casi imperceptible al 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 posicionarse en la mente se amplía y tiene las mismas connotaciones la misma fuerza que si dejar un nanoracismo para ser un macroracismo entonces hay formas muy sutiles de dominación racista y nadie lo asume nosotros vemos los caricaturistas vemos los titulares de la propaganda y por todo lado estamos invadidos de una cultura racista que el peligro más grande es que está pasando de ser un racismo simbólico para ser un racismo ejercido con formas violentas donde al otro se le discrimina y se le desaparece por ser diferente por pensar diferente porque en la estructura mental todavía sigue la pirámide vertical y hegemónica donde arriba está una clase que se autoproclamó autoproclamó superiores y por debajo de ella todos son inferiores entonces es muy peligroso lo que estamos viviendo en la actualidad porque lo hemos visto ese rebrote del racismo lo hemos visto a nivel mundial no solo en los Estados Unidos no solo en Colombia lo vemos en Europa lo vemos por todas partes ese rebrote tan peligroso del racismo que como reitero que hemos superado después de estos tres grandes eventos de infausta recordación para toda la humanidad bueno cuéntanos un poquito de esos estereotipos e imágenes que se han creado para discriminar a las personas negras y como han funcionado como un mecanismo que se viene reproduciendo como tú mismo lo decías bueno estas imágenes del otro no se crearon ahora no aparecen ahora y no tienen más de dos siglos de haberse venido lentamente introduciendo lo que pasa es que cada vez se hace más compleja por ejemplo la imagen que se proyecta en Colombia sobre las costas caribes y pacífica entonces se proyecta una imagen siempre de la pobreza siempre de la miseria siempre de la corrupción una imagen del desválido una imagen de un territorio que es rico pero que no se desarrolla por las personas que lo habitan entonces para desarrollar ese territorio para aprovechar esa riqueza se requiere sacar a las personas y esto está unido a todos los megaproyectos que hay sobre el pacífico y al desplazamiento o sea el pacífico es rico tiene muchas potencialidades pero está subdesarrollado por las personas que lo habitan es decir por las personas negras y si queremos y si queremos aprovechar esas potencialidades tenemos que sacar a las personas negras de ese territorio entonces hay una imagen cuando la gente negra llega al interior del país ya hay una concesión anclada en las mentes de las personas de los chicos de los jóvenes de los adultos blancos y los ven como los otros los que vienen de una Colombia distinta y eso que no es una Colombia distinta van a ser discriminados en las ciudades y por eso vamos a encontrar que en ciudades como Bogotá como Cali Medellín se forman los guetos donde donde están diseñados para que vivan las personas que son que carecen de todo y esas personas que carecen de todo entonces necesitan merecen ser eh eh etiquetadas como como los peligrosos y contra eso que son etiquetados como los peligrosos entonces hay que ejercer la violencia entonces en esos pero los etiquetados como los peligrosos es donde 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 abunda la drogadicción donde abunda las violaciones donde abunda todo lo lo malo de las ciudades entonces contra ellos se ejerce una violencia sistemática porque son vistos son percibidos bajo esa etiquetación como los peligrosos y por eso nosotros vemos a cada rato los atropellos que la policía comete contra la gente negra cuando la gente negra sale especialmente de su entorno cuando sale de su entorno de esa espacialidad que la ciudad tiene diseñada para ellos entonces son percibidos como los peligrosos como los sospechosos y se ejerce contra ellos todo tipo de discriminación todo tipo de violencia eh en la misma en las ciudades entonces hay una imagen del hombre negro como irresponsable como que apenas bueno para el deporte para tomar tragos y las mujeres para sirvientas para el ejercicio de la prostitución entonces cuando ver a una mujer negra jamás que se piensa que esa mujer es una intelectual que esa mujer es una profesional no que esa mujer es una persona que es apta para el servicio doméstico y el hombre negro en la mayoría de los casos solo es visto solo es valorado únicamente por la fuerza física que es una herencia de la estabilización que se dijo se insistió y se fijó que a los negros los habían traído por la fuerza física para el desarrollo de los trabajos en América si bien eso es cierto no es totalmente cierto porque eran personas con un alto desarrollo tecnológico para analizar ciertos oficios como la agricultura como la minería como la pesca como el ser remeros entonces los indígenas no tenían esas habilidades y se dijo que era por fuerza que pasaron a la gente negra y todavía eso está ancla en el inconsciente y creen que nosotros somos buenos para el ejercicio de la fuerza de las actividades que demandan fuerza creen que la gente negra a los hombres negros no son buenos para bailar entonces hay toda una cantidad de imágenes anclares en el inconsciente de los descendientes de los esclavizadores que nos hacen ver así y que nos pintan así que nos dibujan así es otro aspecto bien importante porque desde el siglo XVI se creó una imagen bueno se dañó la conexión y yo quiero que no se pierda esta charla tan importante porque Sergio Mosquera en sus libros ha ahondado como nos ha dicho sobre todas las consecuencias que la trata negrera tuvo en los esclavizados y que todavía subsisten después de muchas generaciones en las personas de hoy día y no solo en los afro también en los mestizos y en los descendientes de personas afro así que todos estos libros son de un gran contenido y de una gran importancia y este especialmente nos lleva a conocer mucho cuál es la ideología de Colombia cómo se ha manejado y de dónde nace ese racismo como decía el profesor Mosquera desde la época de la colonia y cómo se ha ido manteniendo el mismo racismo va cambiando de caras vienen nuevas figuras nuevas personas que los van ahondando de alguna manera los enmascaran y los ponen en otras palabras pero que se mantiene el mismo racismo Apidame Ediciones desde el año 2011 se ha especializado en literatura afrocolombiana y por eso en nuestra presentación hoy del profesor Sergio Mosquera iniciamos con los libros de la poeta Mari Grueso Romero con los cuentos infantiles para niños afrocolombianos Pelito de Chacarrás La muñeca negra La niña en el espejo El gran gusto de Petronila La cucarachita mandigna bueno pero ya está el profesor Mosquera con nosotros siempre estábamos señalando preguno disculpa porque no falla en el estamos señalando entonces como son esos prejuicios esos estereotipos se crearon y se diseñó un único tipo negro entonces se se estandarizó una imagen física que no corresponde realmente a la diversidad de rostros hermosos que son los rostros negros de esa sonrisa tan elegante tan linda de una gente que sonríe a pesar de las adversidades entonces cuando la persona blanca que tiene los prejuicios a veces también en forma inconsciente se encuentra con la persona negra cree se lo imagina que es así como se lo han pintado como se lo han dibujado con toda la carga peyorativa que desde temprana edad y por todos los medios de comunicación lo han estado bombardeando y pues lógico eso de entrada lo que le produce es un rechazo una negación que entre otras cosas están negando la diversidad de Colombia la riqueza de Colombia el patrimonio cultural más importante que tiene este país es justamente la diversidad de culturas la diversidad de pensamientos la diversidad de identidades Colombia es una suma de identidades y eso precisamente lo hace rico y no hemos podido aprovechar toda esa riqueza para potenciarla por los prejuicios del racismo que todavía existen entre nosotros hay una pregunta de Adiela Gil que dice en el manejo del concepto de afrocolombianidad ¿hay racismo? no lo que justamente queremos es sacudir el racismo a través de no seguir etiquetando a la población de descendientes africanos como negros porque el negro es una categoría que surgió de la biología y ha servido para crear una escala cromática pero a su vez esa categoría fue auto fue perdón fue impuesta por Europa la gente africana y su descendiente nunca se autoproclamaron como negros entonces cuando nos reinventamos el técnico afrodescendiente estamos recuperando nuestra identidad y decir que nuestra historia no empieza en el siglo XVI cuando nos trae en América pero con nuestra historia es milenaria y que tuvo sus orígenes de África entonces hay una diferencia grandísima hay un abismo grande entre decir negro y decir afrocolombiano o decir afrodescendiente hay otra pregunta de Adiela Gil que es muy importante ella dice que entonces Bolívar fue racista hasta los tuétanos todo su pensamiento no lo hicieron totalmente de ti porque su nana fue una mujer negra hipólita y tú no sabes lo importante que fue la vida de él y ya mayor le escribe a su hermana diciéndole que cuidara de Hipólita como si fuera su madre que la única madre que él reconoce y que tuvo presente fue Hipólita y eso le marca la vida incluso la manera como Bolívar bailaba que podía durar tres horas bailando como hacen los africanos que entran casi en un éxtasis y es una manera de exorcizar cualquier angustia él hacía después de una batalla podía durar tres cuatro horas bailando solo entonces él tenía muchos rasgos porque también él tenía sangre negra y él quiso o él metió dentro del ejército libertador personas campesinos negros es decir él diversificó cosas que los otros no permitían en el ejército colombiano bueno el hecho de Hipólita no estime a Bolívar como racista es el conjunto de sus actitudes y sus comportamientos que los llevan al racismo el hecho de Hipólita es es la ubicación siempre la mujer negra en ese estatus siempre en ese estatus pero nunca la o la la le dio un real se le dio una importancia nunca luchó por mejorar su estatus y su condición pero si queremos ver hechos de racismo en Bolívar hay montones cuando Bolívar manda asesinar a Carlos Manuel Piar en 1817 que le da la orden a Subler de que le dan un juicio sumario porque Subler está porque Carlos Manuel Piar está hablando de la guerra de razas en Venezuela y cuando uno lee el discurso la proclama que él hace ante las tropas con respecto a Carlos Manuel Piar lo acusa de racismo de que está promoviendo una guerra una guerra de raza cuando Bolívar en 1819 el congreso de Cúcut el congreso de Angostura está devolviéndole el poder al congreso se refiere nuevamente al tema cuando Bolívar y sus hombres van al Caribe cuando nadie creía en ello que andan saltando de isla en isla pidiendo ayuda y solo quien ayuda a Bolívar es Peción la independencia de Colombia no empieza en Boyacá la batalla libertadora empieza desde Haití porque fueron los haitianos los únicos que financiaron la guerra de independencia luego Bolívar los traiciona con lo único que se ha comprometido con él él le promete a Peción que libera a los esclavos y que lo hará en nombre de él porque él fue la persona que lo apoyó y él sigue el pensamiento de Peción yo no estoy en eso de acuerdo contigo pero no lo hizo porque cuando Bolívar le dice a Santander le da la orden a Santander que hay que reclutar personas negras porque son los únicos capaces de matar porque la vida de ellos no implica nada y pueden entregarse a la guerra con la promesa de la liberación la promesa pero nunca se cumplió la promesa entonces hay muchísimos hay muchísimas actuaciones de Bolívar y él lo dice al final lo dice cuando dice estoy arrepentido de tanta sangre inocente la que he derramado y perdoné la vida de Santander que es el la tara que tengo que cargar porque mandé a fusilar a muchos negros pero perdoné a Santander bueno yo creo que ya se nos cumplió el tiempo bueno claro que sí agradecemos al señor Sergio Mosquera y a la señora Yomar Cuesta Escobar por esta agradable presentación y les invito les invito a leer el texto negro de mi caballo historia del racismo en Colombia donde encuentran muchas cosas de las que he expuesto aquí este texto fue editado por Apidama en marzo de este año ¡Gracias! ¡Gracias!